Un sillón de cables remontado y en vez de sus cuatro patas solo tres Un mangal enorme con sus frutos en el piso pegoteándose en la planta de tus pies Tipo y ya no hueva, rió la arena, la dejó como para echarse a dormir Menta en tus manos, agua fresca en tu termo, jare, moco, paca, agua, tortilla y mi Ritual que invita a compartirnos, una mezcla de agua fresca, hierba y paz Tres chullitos sabios recetados por la pacha y la identidad nos viene a visitar Tres chullitos sabios recetados por la pacha y la identidad nos viene a visitar Tres chullitos sabios recetados por la pacha y la identidad nos viene a visitar Tres chullitos sabios recetados por la pacha y la identidad nos viene a visitar Gracias por ver el video.